Ahora que estamos, el novio, si fue tan épico esto que decidí grabar un video, alerta de maniques por parte de mí, así que pues, no se sorprendan si actúo de la manera más manica posible, pero bueno, sigamos con esto. Esto va a ser caótico, y ya lo sé. Yo entonces me voy a gastar nada y me voy a gastar para el proceso. Ya estamos todos, no, yo ya sé que la llave esta me va a aparecer la niña del clorocista y me va a matar. Ok, ya estamos iniciando y me aparece el... Ay Dios mío. Ay Dios mío, bueno, se ve que la llave de verdad esta como por acá. No, ya que está. Ay no, ay no. Ay, nuevas. Dios, esto está muy... No, 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 no. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay no. Es de los ojos. Dios mío, los ojos no, los no, sus 32. Ay no, les... Ay no, ay no, ay no... No, no más Agarramos esto Melita ¿Por qué no? Y vitamina Ay, no Gracias, curita Ay, es de calidad Acabé de matar a este killer Dios mío No va a pasar ni de la puerta 6 Este gameplay Y me sigue apuñalando Me sería apuñalando picamente killer Ok, vamos a ver bien De manera seria supongo Un mini, gracias Vamos, ábrete Hemos conseguido un mini Ok, se perfectó A tomar el celular, dicho Ok, esto va a dar vida en este gameplay Ok No voy a tomar el grande ahorita Entonces De nuevo no puedo tomarme el otro Melita Vela Supongo que esto es normal ¿Quién dejó tantas cáscaras de plátano acá? Oh no Voy a ver Que era porque no recuerdo Cuál fuerte era En la 3 Ok Vale En la No, es acá En la No hay nada No hay nada Suceso aquí ¿Quién dejó tantas cáscaras de banana aquí? Corre, 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 corre Ay, no, no Ok, no hice los ojos Ay Dios No puedo soltar ni nada Es que Estoy a recordar De que la cosa No se va a ir de ahí Hasta que se la Así que pues aquí no hay nada Tampoco hay nada Porque acá de verdad No Ahí no hay nada Entonces Acá está la palanca Y mirando a los pies Ahí está Y si me sale F de killer ya valió que eso Lo problema es que consiga El stickoso Si lo consigo Ahí está me lo llevé Voy a irme si a por acá Porque soy Ok, ya he logrado Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Aluminate Al menos Tengo que irme a iluminar No No Debe iluminar Ah, Simón. Sí, señor. Tengo que tener hasta aquí. No me digas. Eh, ahorita. ¿Qué eres tú? Ay, salte, salte. Ay, Dios mío. Ok, baja cabeza que llega al otro. Se me sabe lo que tiene. Alguien va a salir la estima de media del gameplay. Alguien va a salir de la estima. Bueno, bueno, no voy a caer en medio de un monedal. Ay, no, ay, no. Esos los ojos. Ah, guau. Hola. Ah, ya, sube. ¿Cómo está? Ay, no, no. Tengo que pasar por ahí, guau. Tengo que pasar sin ver. Ay. ¿Por qué es tímido? Ay, me sale. No. Gracias por el mini. Ustedes necesitaban mucho. Tómalo. 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 ¿Dónde está? Tómalo. No puede dar a aparecer. Tengo una nave iluminada. No debería haber aparecido. Bueno. Lógica. Tengo este nuevo modo de crema de abrir. Eh. Voy a ver si hay algo Ah, aquí está Perfecto Y se me va a acabar esto con fácil Ok, cosita Yo elimina Velita de cumpleañero En lo que Ya, ok, ya, ok Eso no era normal Sal Ay, ay, ay Esta cosa se me ilumina No, no ilumina Ok, se fue yo y Valió el queso todo Ah, ok Gracias por decirme Cual puerta era y cual no Ay, no, es de los ojos Es de los ojos No, 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 no Al menos Algo ilumina Ah, no, no, no No, 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 no Ah, ilumina algo Gracias un poco Dime, vale ¿Qué es el que esta cosa? Solo Otro Perfecto Curita Curita ¿Se agarró el curita? Sí, sí, la agarró No, no lo agarré No, agarré el curita Agarra el curita No, 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 esta cosa No ilumina nada Estoy sin luz Y, y, y Esto ilumina algo Algo ilumina esta cosa No No ilumina nada ¿Por qué yo utilizaba un mini? Como medio de cura Así No, no, sí, ya sé Ay, no Ok, encendedor Perfecto Agarra el encendedor ¡Activa el encendedor! ¿Dónde está la llave? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esa cosa Ay, Dios mío No, no, no Estoy acercando más No No Dios mío Algo Y por qué yo seguía mirando No No, no, acá está Ay, Dios mío Acá debe haber algo Eh, esto no lo sé ¿Por qué agarraron la moneda? ¿Por qué agarraron la moneda? Ah, ya sé Estaba de venir Eh Algo Acá No Agarrado por acá Luz divina Voy a ayudarme No Me voy a quedar sin luz No Me quedé sin luz No En serio ¿Por qué no me agarré la ganzúa? A ver, te cazó Eh No hay nada ¿Aquí? Ay, no Me va a matar Eh Purita Gracias, supongo Eh No hay nada Esta cosa Ni siquiera ilumina No hay nada Creo que ilumina es esa cosa que está allá al fondo Ok Eh, esto no había investigado No me mates, coso No me mates, coso Ok Un mini Simón Aquí se me sigue La llave La llave La llave La llave Esta es la 20 Simón Vamos a ver Luz en esta puerta Simón Ah Ya, ya Es que No Métete Métete Ay Dios mío Y no hay luz De nuevo Ay no Ay no De bombe De bombe De bombe De bombe De bombe Ah, hola No hay nada 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 Vámonos Eh Todo el tiempo Va a estar oscuro ¿Sí? Digo Todo el tiempo A ver Me van a robar Un casco de plato Maca Ay Allá había algo Ay no 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 ¿Dónde está? Ah, ya lo vi ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy Yendo exactamente? Eh ¿Dónde está? Ay Algo Por favor Algo Que me Aquí Esto Supongo Es verdad Ah Perfecto Por fin Luz ¿Vo qué? T Secondly Eh No hay nada ¿Verdad? No No hay nada Obra Ok Nope 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 ¿Verdad a lo had dicho? ¿Verdad a lo pez? Ya sigue Claudio Ah me van a matar Los 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 Most Los ay dios ay dios mío hay que ir a tu lado ahí sí me asiste ahora vamos para acá era por acá no? no era por acá ¿de dónde era? era por acá sí era por ahí estoy gastando ya se queda loco por favor luz un cuarto con luz ay cuantos donde no amanezca el rush pirata no va a aparecer nada ¿por dónde es? ok me va a aparecer sí pero con su carro ya vi el video de donde aparece sí con su carrito con su carro ok voy a ver no es esta ¿sí es esta no? no es esta es otra es esta de acá no es una de suro ahí está sí mola hay un mini allá ay no ¿por qué mini? ¿por qué me dan midis? yo quiero un mini yo quiero uno grande yo no quiero un mini por favor ahí es donde me sí me sorprende que nomás salió Jeff the Killer ahorita todavía no me han preso Jeff the Killer perfecto ay no ay no por favor por favor no por dónde estoy yendo ay no esto está todo oscuro abrí una puerta no una puerta está todo oscuro ya vi cuál ya vi cuál ay no ay no ay no no quiero ok me va a aparecer 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 y agarro su carro y me persigue con el carro ah no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? se ve tan mareado pero tampoco tanto sí ok eh por dónde por dónde por dónde ay no no ¿por dónde? no guía pero por que grande acá no existe la luz guía acá no existe la luz guía la luz guía es un sector que empezó hoy siga buscando la segunda parte de otro día